Ando herido en el lado del corazón Porque ando ausente de mi prietita Alguien me dijo que ya no me quiere Y estoy pensando que tiene razón Ya los meses se han pasado también la ilusión Y todas las cartas que yo le he escrito Me va a contestar, solo he recibido en el alma un dolor Ay corazón, decidete pues Si quieres volver con ella a sufrir Estamos a tiempo de regresarnos Y no volver a salir Ya los meses se han pasado también la ilusión Y todas las cartas que yo le he escrito No ha contestado, solo he recibido en el alma un dolor Ay corazón, decidete pues Si quieres volver con ella a sufrir Estamos a tiempo de regresarnos Y no volver a salir Adiós, sufrir Adiós, sufrir Adiós, sufrir Adiós, sufrir Tomando y llorando Es solo lo que hago Tomando y llorando Por una mujer Por una mujer Que yo quiero tanto Pero ahora me encuentro Derramando llanto Cantina en cantina Tomando bebidas Tomando bebidas Tomando licor Para ver si puede Y a sanar mi herida La herida tan grande Que es una traición La gente me dice La gente critica Critica y platica Este gran dolor Este gran dolor Que no desearía Ni al peor enemigo Que yo tenga un día Yo no sé Cuando pueda reír Cuando pueda reírme De ti Porque un día Te juro que un día Traición y dolores Tú vas a pagar Cantina en cantina Tomando bebida Tomando bebidas Tomando bebidas Tomando bebidas Tomando licor Para ver si puede Ya sanar mi herida La herida tan grande Que es una traición La gente La gente me dice La gente critica Critica y platica Este gran dolor Este gran dolor Que no desearía Ni al peor enemigo Que yo tenga un día Yo no sé Cuando pueda reír Cuando pueda reírme De ti Porque un día Te juro que un día Traición y dolores Tú vas a pagar